Cuando yo me muera Que se sirva vino y que traigan mariachis Para que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino En lugar de caja pongan un petate Y en lugar de velas botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mándenme una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Cuando yo me muera que suelten palomas Para que en sus alas se vaya mi alma Que les den permiso en la iglesia del pueblo Para que repiquen por mi las campanas Cuando yo me muera me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino En lugar de caja pongan un petate Y en lugar de velas botellas de vino Si muero lejos del amor que quiero Mándenme una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Y si muero lejos del amor que quiero Mándenme una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Cuando ya me dejen con la tierra encima Cuando ya me dejen con la tierra encima Cuando ya me dejen con la tierra encima